Ir a más para mí es superarse cada día, prepararse cada vez más para llegar a la meta y el éxito. Para mí ir a más es cambiar la palabra fracaso por oportunidad. Para mí ir a más es desarrollar al máximo mis talentos. Para mí ir a más es superarme día a día.